La miré curar amor Hay sombra que no hablaba porque Simulaba de haber entendido Estaba durmiendo en otra realidad La emoción esculpida en la cara Mirando sus ojos no lo hace respirar Estaba otra esperanza Y corre el tren que vuelve en mi ciudad Estaba lejano de a todos Mirando sus ojos perdidos aquí Repensaba que estaba yo La cierta razón de este brilar Dando la vuelta veo que En ese momento el tren partí Se aparó aquella esperanza Con la última vez que quería sufrir Y muy distante Te llevará a mí Rompiendo el silencio El grido de un niño Distrarme hará Ilumina el cielo Si este día llegará Y vuelve sereno En este mi alma Llena de sinceridad ¡Gracias! ¡Gracias! La emoción esculpida en la cara Mirando sus ojos no lo hace respirar Estaba otra esperanza Y corre el tren que vuelve en mi ciudad Y muy distante Te llevará a mí Rompiendo el silencio El grido de un niño Distrarme hará Y el grido de un niño Ilumina el cielo Si este día llegará Y vuelve sereno En este mi alma Llena de sinceridad Y vuelve sereno En este mi alma Llena de sinceridad ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.